Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón, primer hijo del rey loco y hermano mayor de Viserys y Daenerys, el heredero de los Siete Reinos que según Barristan Selmy habría sido mejor rey que su abuelo, su padre y Robert. Rhaegar era hijo del rey Aerys II y su hermana Rhaella, quienes se habían casado entre sí porque a su padre, Jehaerys II, la bruja de los bosques de Jenny de Piedras Viejas, le había dicho que el príncipe prometido nacería de su descendencia. Rhaegar nació en el año 259 después de la conquista, concretamente el mismo día de la desgracia de Refugio Estival, donde su bisabuelo, el rey Aegon V y sus vasallos más allegados murieron, y el castillo entero quedó en ruinas. Como príncipe y heredero del reino, Rhaegar creció en la corte de desembarco del rey excepto en el año 267 cuando el padre de Tywin Lannister murió y toda la corte real se movilizó hacia las tierras del oeste, y Rhaegar, que tenía 8 años, fue con ellos y vivió allí durante casi un año. Cuando era niño, a Rhaegar no le interesaban los juegos de los demás muchachos, sino que era muy aficionado a los libros. Comenzó a leer tan temprano que la gente decía que su madre debió de devorar algunos libros y una vela cuando tenía a su hijo en las entrañas. Los maestres estaban sobrecogidos por su talento, pero los caballeros de su padre bromeaban con amargura, diciendo que Baelor el Santo había renacido en él. Hasta que un día, el príncipe Rhaegar encontró en sus pergaminos algo que lo hizo cambiar. Nadie sabe qué pudo ser, sólo que el niño apareció repentinamente una mañana en el patio cuando los caballeros vestían sus armaduras de acero. Se dirigió al maestro de armas y le dijo, Necesitaré una espada y armadura. Al parecer, tengo que ser un guerrero. No se explica qué fue lo que Rhaegar encontró entre sus libros, pero en mi opinión lo más probable es que encontrara la profecía. Y, al igual que su tío bisabuelo, el maestre Aemon, Rhaegar llegó a pensar que él era el príncipe prometido. La profecía decía que el príncipe nacería de la sal y el humo bajo una estrella sangrante. Aemon y Rhaegar creían que el humo era el fuego que había consumido refugio estival el día de su nacimiento, y la sal era por las lágrimas derramadas por los muertos. En mi opinión, eso fue lo que Rhaegar descubrió y dejó sus libros y empezó a entrenarse en el arte de la espada, porque el príncipe de la profecía debía ser un guerrero. El tiempo pasó y Rhaegar demostró ser lo opuesto a su padre, el rey loco. Él era un hombre hábil, decidido, deliberado, obediente y sincero. Era alto con el pelo plateado, los ojos de color índigo oscuro y la voz con un tono férreo. Rhaegar se convirtió en un gran caballero de destreza incuestionable, pero rara vez tomaba parte en las justas. Si tenía que luchar, lo hacía, porque era una tarea que el mundo le imponía, y lo hacía bien porque lo hacía bien todo. Sin embargo, no disfrutaba con ello, y se solía decir que le gustaba el arpa mucho más que la lanza. De hecho, tenía un arpa de cuerdas de plata que tocaba con frecuencia. No puede decirse que fuera un hombre feliz, sino alguien de naturaleza melancólica. Una nube de melancolía le perseguía como una sensación de predestinación funesta. Nació con dolor y todos los días de su vida pendió una sombra sobre él, la sombra de refugio estival. Y pese a ello, era el lugar que más amaba. Iba allí de cuando en cuando con su arpa como toda compañía, y ni siquiera lo acompañaban los caballeros de la guardia real. Le gustaba dormir en las ruinas de la sala principal, bajo la luna y las estrellas, y al regresar siempre traía una canción consigo. Cuando uno le oía tocar el arpa de cuerdas de plata y cantar sobre ocasos, lágrimas y la muerte de reyes, tenía la sensación de que cantaba sobre sí mismo y sobre sus seres queridos. Rhaegar también participó en el torneo que se celebró en Bastión de Tormentas. Derrotó a Stefan Baratheon, a Jason Malister, a Oberyn Martell, a Simon Toyn, y rompió 12 lanzas hasta que venció a Arthur Dayne, aunque perdió en la última justa, derrotado por Barristan Selmy. En el año 276 nació su hermano pequeño, llamado Viserys, cuando Rhaegar tenía 17 años de edad. Ese mismo año, Rhaegar fue nombrado Caballero, y Tywin celebró un torneo en Lannisport en honor al nacimiento de Viserys, un torneo al que Rhaegar acudió. Consiguió desmontar a Tigget y a Herion Lannister, e incluso a Barristan Selmy, pero cayó de nuevo en la final, esta vez ante a Arthur Dayne, la Espada del Amanecer, el celebre miembro de la Guardia Real. Fue en aquel torneo cuando Tywin le propuso al Rey Aerys que su hijo Jaime fuera el escudero de Rhaegar, y que su hija Cersei fuera su esposa, aunque Aerys se negó a ambas cosas. Al año siguiente ocurrió la resistencia del Valle Oscuro en la que Aerys fue secuestrado, y Rhaegar tomó parte en el ejército que sediaba la ciudad. Y cuando el cautiverio terminó, la locura de Aerys se incrementó y se volvió receloso de todos cuantos, le rodeaban, incluido Rhaegar, su propio hijo. Envió a Stefan Baratheon a Volantis para que buscara una esposa del linaje Valyrio para Rhaegar, aunque por suerte o por desgracia, Stefan murió en el intento. Con el tiempo, Aerys y Rhaegar se distanciaron cada vez más. En el año 279, Rhaegar se prometió con Elia Martell, la hermana de Doran Martell, que era el señor de Dorne. Elia era una buena mujer, bondadosa e inteligente, de ingenio rápido y de corazón amable. Pero Rhaegar solo se casó con ella por deber, porque aunque le tenía mucho afecto, en realidad no la amaba. Algunos pensaban que Elia nunca fue digna de él, porque era una mujer frágil y enfermiza, que siempre estaba delicada de salud. Aun así, ambos se casaron en el 280, en una espléndida ceremonia celebrada en el gran septo de Baelor en Desembarco del Rey, aunque Aerys no asistió a la boda ni tampoco quiso que fuera su hijo Viserys. Al terminar, Rhaegar y Elia se instalaron en Rocadragón, no en la Fortaleza Roja, lo cual hizo que corrieran toda clase de rumores por los Siete Reinos. Unos decían que Rhaegar planeaba derrocar a su padre y apoderarse del Trono de Hierro, mientras que otros opinaban que Aerys iba a desheredarle para nombrar heredero a Viserys. Ese mismo año, nació Rhaenys, su primera hija, pero ni siquiera su nacimiento reconcilió al padre con el hijo, y cuando Rhaegar la llevó a la Fortaleza Roja para presentarla a sus padres, su madre abrazó al bebé con ternura, pero Aerys se negó a tocarla y dijo que olía a Dorniense. Y, de hecho, Elia, que ya de por sí era de salud débil, se debilitó tanto con el parto que tuvo que permanecer en la cama durante medio año. Rhaegar tenía la costumbre de armar a sus escuderos en persona y obligaba a muchos otros caballeros a hacer lo mismo. Durante su vida tuvo un total de dos escuderos. El primero fue Miles Motton y el segundo Richard Lonmouth, y cuando se convirtieron en caballeros, ambos permanecieron al lado del príncipe como sus compañeros más allegados. Otro de los grandes amigos de Rhaegar era el joven John Cunnington, aunque su mejor y más íntimo amigo no era ninguno de ellos, sino que era Arthur Dayne la espada del amanecer. Y aún así, se decía que ningún hombre llegó nunca a conocer a fondo al príncipe Rhaegar. Consciente del pésimo gobierno de su padre, parece ser que Rhaegar empezó a ingeniar un plan para buscar alguna solución. En el año 281 se celebró un nuevo torneo en la ciudad de Harrenhal, pero como el anfitrión no podía tener suficiente dinero para financiarlo, en los Siete Reinos se extendió la sospecha que detrás del torneo estaba Rhaegar, quien quería congregar a los grandes señores del reino para celebrar un gran consejo extraoficial para debatir posibles soluciones a la locura de su padre, el rey Aerys. Tal vez una regencia o una abdicación forzosa. Dadas todas estas sospechas que se habían extendido, Aerys estuvo a punto de suspender el torneo, pero finalmente lo permitió porque sabía que si no tendría la impopularidad de la plebe, y no solo eso, sino que también decidió asistir, y así fue que el rey salió de la Fortaleza Roja por primera vez desde la resistencia de Valle Oscuro. Aquel fue el tercer y último torneo donde Rhaegar participó, y al fin consiguió la victoria, desmontando en la justa de los campeones a Barristan Selmin, quien era considerado el mejor lancero de los Siete Reinos. Entonces, como campeón que era, Rhaegar tenía derecho a proclamar a una de las mujeres asistentes como la reina del amor y la belleza, pero en vez de nombrar a su esposa, Elia, quien se encontraba presente, Rhaegar sorprendió a todo el mundo nombrando en su lugar a Lyanna Stark. Nadie entendía por qué Rhaegar había insultado a su esposa de aquel modo, pero la verdad es que Rhaegar se había enamorado de Lyanna. Sin embargo, aquello fue una cagada, porque Robert Baratheon, el prometido de Lyanna, encajó mal el insulto, y desde aquel día, albergó resentimiento hacia él. El torneo terminó sin más incidentes, y todos volvieron a sus hogares. Poco después debió de nacer Aegon, el segundo hijo de Rhaegar, cuyo parto debilitó tanto a Elia que estuvo a punto de matarla, y poco después de su nacimiento, los maestres le comunicaron a Rhaegar que su esposa ya nunca más podría volver a concebir ningún hijo. Como he explicado antes, hasta aquel momento Rhaegar había seguido pensando que él era el príncipe de la profecía. Pero cuando su hijo nació, Rhaegar cambió de idea, y empezó a creer firmemente que el príncipe prometido no era él, sino que era Aegon. Así lo creía, porque el día en que lo concibieron, un cometa pasó sobre el desembarco del rey, y Rhaegar creía que era la señal de la estrella sangrante que decía la profecía. Pero es que en el universo de Canción de Hielo y Fuego aún hay otra profecía, además de la del príncipe prometido, y esta es la profecía de las tres cabezas del dragón. Según esta segunda profecía, habrá tres Targaryen muy importantes, y Rhaegar creía que con Aegon ya había dos de estos tres. Parece posible que el otro dragón al que Rhaegar se estuviera refiriendo, además de Aegon, fuera su hija Rhaenys. Y eso significaba que aún faltaba uno, aún le faltaba otro hijo o hija para que se cumpliera la teoría de los tres dragones. Sin embargo, su esposa Elia no podía tener más descendencia, y es probable que fuera por ese motivo por el que Rhaegar decidiera secuestrar a Lyanna Stark, la mujer a la que amaba de verdad, para que le diera otro hijo y así se pudiera cumplir la teoría de los tres dragones. Aunque esto es sólo una suposición mía, y en cualquier caso, lo que ocurrió, es que a principios del año 282, Rhaegar partió de Rocadragón con media docena de amigos y, dejando a su esposa e hijos atrás, raptó a Lyanna cerca de Harrenhal y se la llevó al sur, a las montañas de Dorne. Lo que tampoco se sabe es si Lyanna de verdad fue secuestrada, o si también amaba a Rhaegar en secreto y lo había planeado todo con él para poder estar juntos. Tanto si es así como si no, el reino entero creyó que Lyanna había sido secuestrada en contra de su voluntad, y fue por eso por lo que su hermano Brandon fue a Desembarco del Rey para retar y matar a Rhaegar. Pero en su lugar, Aerys le capturó a él y a su padre y les mató a los dos. Entonces, el rey loco exigió las muertes de Eddard Stark y Robert Baratheon, y con ello empezó la famosa contienda que se conoce como la Rebelión de Robert. La verdad es que Rhaegar casi no intervino en la guerra, sino que se quedó en el sur en la Torre de la Alegría, y haciendo con Lyanna día tras día, mientras en el norte sus aliados perdían una batalla tras otra. No fue hasta después de la Batalla de las Campanas, donde su amigo John Cunnington fue derrotado, que Rhaegar finalmente volvió a Desembarco del Rey, aunque dejó a Lyanna con tres guardias reales, entre ellos su gran amigo Arthur Dayne. Y así fue que Rhaegar reunió a un nuevo ejército. Tenía la intención de derrotar a los rebeldes sin el tridente, para luego volver, reunir al Consejo Real, y llevar a cabo los grandes cambios que el reino necesitaba para con el gobierno de su padre, el rey loco. Sin embargo, aquellos cambios nunca sucedieron, porque aunque Rhaegar era un gran guerrero, había hecho arder la fulia de Robert Baratheon, el verdadero prometido de Lyanna, y era tal las ganas y la sed de venganza que le tenía Robert, era tal su fuerza prodigiosa, que cuando ambos se encontraron en la Batalla del Tridente, Robert le hundió el pecho de un golpe con su tremenda maza. Tras recibir tamaño golpe, Rhaegar cayó de rodillas al agua, y con su último aliento murmuró el nombre de una mujer, posiblemente Lyanna, por culpa de cuyo amor Rhaegar perdió la familia, el reino y la vida. Y se dice que, cuando terminó la batalla, los cuerpos devoraron su cuervo. Y así murió Rhaegar Targaryen, el príncipe de Rocadragón y heredero de los Siete Reinos. Más tarde, su esposa Elia fue violada y asesinada por Gregor Clegane, su hija Rhaenys fue apuñalada brutalmente por Amor y Lorge, y se creía que su bebé, Aegon, murió con la cabeza estampada en la pared. Aunque mucho más tarde, en el último libro de la saga publicado hasta la fecha, se nos dice que no, que Aegon fue salvado por Varys, y que el niño al que mataron era solo un señuelo. Y además, en la sexta temporada de la serie, se confirmó una teoría de los fans, y es que Jon Nieve en realidad no es hijo de Eddard, sino que Lyanna se quedó embarazada de Rhaegar y Jon es su hijo. Esto en los libros no está confirmado, pero personalmente, por cómo se describe la muerte de Lyanna, me parece que lo más probable es que ocurra como en la serie. Por tanto, y si estas dos cosas fueran ciertas, actualmente en los libros dos de los hijos de Rhaegar aún están vivos. Aunque, como ya os digo, ninguna de las dos cosas aún es segura. Y con esto termina el vídeo sobre Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón, el hijo del rey loco y el hermano mayor de Viserys y Daenerys. Nuevamente, ha sido bastante chungo encontrar y redactar toda la información sobre este personaje, así que dadle al like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos. Celsos Celsos Celsos